Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Así es, casi que no me conecto. Sí, yo ya casi sin internet. Bien, aquí muy bien. Qué pena, estoy alliando atrás. Ya sé, un poquito, pero bueno, aquí estamos ya. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, que nos van a acompañar. Y vamos a hablar un poquito acerca del duelo. Tú eres un especialista en ese tema y te agradezco muchísimo que estés aquí. Porque bueno, vamos a platicar un poco de la importancia de los duelos, sobre todo en estos tiempos que se ven tantos y tanto tipo de duelos. Y a veces los tratamos de ocultar, de negar. Y quiero que tú nos platiques un poquito, bueno, de la importancia de darles esta, ¿cómo se puede decir? Saber sacar ese dolor y saber que no está mal, no verlo como algo malo, no verlo como algo que no debe ser, como también simplemente como una depresión, cuando el duelo no es una depresión. Y bueno, a ver, para que nos hables un poquito y también para que los invitemos para nuestro próximo retiro, Jorge, que vamos a hacer juntos. Perfecto, sí. Primero, un saludo, pues, gracias a nadie, a el regreso a casa. Un saludo para todas las personas que amablemente nos han tenido minutos de su vida. Un instante como este. Es, hablemos del duelo, hablemos de algo que yo no sé por qué no se habla, pero nosotros vamos a estar en duelo en algún momento de la vida. Todos tendremos que estar en duelo, no solo de muerte, no de pérdida. Entendiendo que duelo es el proceso de adaptarte a un cambio producido por una pérdida, todos vamos a tener pérdidas en algún momento de la vida. Es diferente adaptarte al cambio producto de una ganancia. O sea, cuando te aumentan de sueldo, cuando te cambian de casa, pero todo con la motivación. En el duelo es un cambio sin motivación, sin elección. Porque por más que digan que uno eligió lo que pasó, aquí no se siente así. Uno siente que no eligió, y además con muchas presiones. Es el tarro que tienes que dejar ir, que tienes que soltar, cuando uno no sabe ni dónde está, cuando uno no sabe ni dónde está parado. Entonces, si vamos a hablar de duelo, pues hablemos de semana. Genera confusión. El cerebro genera un mapa virtual de toda la gente, de todos los lugares, de todos los sitios que lo han acompañado a uno. Entonces, por ejemplo, Ana Elsa tiene un mapa virtual de su hijo. Yo tengo un mapa virtual de mis padres. Estuvieron un montón de años con nosotros, entonces uno se enfrenta a una realidad confusa. En la realidad de mis ojos hacia afuera, ellos no están. Pero en la realidad detrás de mis ojos, estoy lleno de información de ellos. Entonces es una confusión, ¿están o no están? Entonces el duelo es una armonización entre el mundo interno, el mundo externo, perdón, fuera de mis ojos, el mundo externo de mis pensamientos y el mundo interno de mi corazón. O sea, el mundo interior es el del corazón y el corazón está recibiendo lo del cerebro y recibiendo lo de los sentidos. En el duelo, uno tiene una confusión gigante porque uno se pierde, uno no sabe dónde está parado. Y entonces imagínense uno perdido, confundido, desmotivado, completamente agotado y encima de eso una sociedad diciéndole échele ganas, póngale fe, salga de eso, sea positivo. O sea, primero decime para dónde yo voy. Primero decime en dónde estoy. Primero decime cómo hago, porque estoy sobreviviendo. Y entonces vienen además cuentos pseudo espirituales de que hay que dejarlos ir, que no los estamos dejando descansar, generando además una culpa espantosa. O sea, encima de que tengo tanto dolor que no me adapto a este mundo, además de eso resulta que le hago daño a mi ser querido, que no lo estoy dejando ir, que lo estoy amarrando. Entonces termina siendo terrible. Por eso las personas en duelo terminan apartándose. Uno se siente como si fuera infeccioso, uno se siente como si fuera contagioso. Entonces es una paradoja. Yo no quiero generar lástima. Tampoco quiero generar que vengan a sobarme todo el día y no quiero ser el punto de señalamiento de nadie. Entonces es entender, para las personas que no estén en duelo y nos estén acompañando en este momento a Naelsa y a mí, por favor, dejen de buscar frases de cajón. Dejen de buscar cómo ayudar. No ayuden. Acompañen, que es muy distinto. Estén al lado de la persona porque la persona va a estar perdido mínimo, 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 a nivel cerebral. Uno está perdido nueve meses. Y cuando medio está sacando la cabeza, viene el aniversario de la muerte del ser querido y vuelve a perderse. Entonces la idea es no presionar, ni uno en duelo presionarse. Uno está muy perdido, independiente del tamaño de la pérdida. Yo, por ejemplo, acabo de atender una muchacha que está destruida por la muerte de su perrito. Y resulta que este perrito la acompañó toda la vida, sumada a unas historias de vida muy fuertes. Para ella es la mayor tragedia que puede haber. Entonces no faltará la persona que diga pero es que hay niños, hay mamás con niños, hay papás con niños, lo que sea. El duelo es una tragedia individual. No puede ser medida, no puede ser comparada, no puede ser ni siquiera protocolizada a través de tareas, a través de fases, a través de momentos. Porque los momentos que vivo yo en mi duelo no tienen que ser los mismos que viva Pepito Pérez con el duelo de él. Entonces, esto es una parte muy importante. Todo duelo es como una huella digital, es singular. No hay ningún libro de duelo que diga el duelo para Jorge Gómez. Entonces yo hablo, yo estoy en duelo, mis padres recién fallecieron. Entonces no hay ningún libro de duelo que diga cómo elaborar el duelo si usted se llama Jorge Gómez Calle. No, eso lo estoy viviendo yo. Esa es la gran diferencia del duelo con cualquier otra circunstancia de la vida. En el duelo se aprende mientras vas caminando. A usted le pueden enseñar matemáticas y usted las aprende por repetición. Le pueden enseñar valores y las aprende por modelamiento pero en el duelo se aprende por ruptura del corazón. Se nos rompe el corazón. Se rompe el corazón. Entonces elaborar el duelo es suturar el corazón y volver a confiar en el mundo. Es que uno termina desconfiando del mundo. Si el mundo me daba certezas, si la sociedad me daba certezas, si Dios me daba certezas, se me caen todas. Entonces elaborar el duelo es mucho más grande que en sí la muerte es recuperar confianza con el mundo, conmigo mismo, con los demás. Encontrar motivación cuando no tengo ningún motivo para volver a tener concentración, volver a tener ánimo, volver a tener ganas de vivir. Porque el cerebro sufre una desorganización total. Entonces pasa mucho en la parte médica que le dicen a la gente uno tiene que llegar con el hacha en la cabeza para que el médico le creamos que uno tiene dolor. Si eso es para una migraña, si eso es para un dolor de un infarto, imagínense cómo es para el dolor del duelo, que no se ve. Pero duele todo el cuerpo, duele toda el alma, duele el pasado, duele las emociones, duele todo. Entonces, importantísimo, si usted está en duelo, sea gentil, no se presione. ¿Cuánto dura el duelo? Hay dos opciones para que se acabe el duelo. Que su ser querido deje de estar muerto o que usted deje de estar vivo. Ahí se acaba el duelo. En alguna de esas dos opciones sea, usted va a estar en duelo el resto de su vida. Lo que no va a estar es en angustia. Lo que tenemos que trabajar es en no angustiarnos, en que sea una tristeza amorosa. Las personas que estamos en duelo caminamos cojos porque nos falta un ser querido. Está uno como amputado de su ser querido. Entonces, es aprender a adaptarse a una nueva realidad. Que ahí viene una parte que es mía, que es personal, no tenemos por qué compartirlo todo. Yo no creo, sinceramente, que uno llegue a una aceptación de la pérdida. Uno no acepta con lo que no está de acuerdo. Uno se adapta a la realidad que uno no eligió. O sea, yo no elegí el accidente de mi madre. Usted que me está escuchando puede decir yo no elegí el suicidio de mi madre. Yo no elegí la enfermedad y la violencia tal vez. Uno no eligió la forma de morir de su ser querido. Uno puede elegir la forma de seguir amándolo después de la muerte. ¿Qué es el duelo? La elección de seguir amando después de morir. El duelo es amor en acción. Usted mira, pero no siento amor. Deje que el amor actúe porque uno solo tiene duelo si uno ama. Ustedes ya conocen a Anaelsa, ustedes saben que ella está en duelo por el proceso de su hijo. Si alguno de ustedes dicen yo también estoy en duelo por el hijo de Anaelsa, no es cierto. Usted está en duelo por lo suyo. Que el proceso de ella le recuerde lo suyo es muy distinto. Pero cada uno, el duelo de uno está restringido a mi piel. Yo tengo cinco hermanos, cada uno de ellos tendrán el duelo que tengo y no es el mismo mío. Si no nos podemos comparar en familia, menos nos podemos comparar en sociedad. Entonces lo que hay que hacer es entender ciertas dinámicas entre el cerebro y el corazón. Está comprobado Anaelsa y todos los que me están oyendo que el cerebro por ejemplo desconecta una zona que se llama el hipocampo, memoria y memoria con fechas. Entonces uno está desmemoriado, desconcentrado, pero no es sino que venga la fecha especial, por ejemplo el aniversario de muerte y a uno se le viene absolutamente con emoción cada momento que pasó. Recuerdo cuando entró al hospital y uno lo vive de nuevo por lo que les decía que el corazón ve lo que ve el cerebro y ve lo que ve en los ojos. Entonces uno vuelve a vivir todo esto, vuelve a vivir todo esto. debemos buscar la forma de sanar el hipocampo. Hay una zona que se llama la ínsula que es la zona que me conecta con los demás que me da la sensación de quién soy yo. Esa zona está completamente desconectada. yo pierdo noción de quién soy yo como era yo antes y la gente le dice a las personas en duelo ¿y cuándo vas a volver a ser como el de antes? No, si ni siquiera me acuerdo cómo era. O sea, déjame yo me acuerdo medio quién era para ver cómo voy haciendo pero hay que ver una cosa más importante que uno nunca vuelve a ser la persona no quiere no quisiéramos tampoco eso es otra cosa y para qué voy a volver a ser el de antes si además el aprendizaje del duelo que es una gran paradoja cuando es hecho desde la muerte convierte en un mejor ser humano en un mejor ser humano que es la gran paradoja no es porque perdí sino por lo que aprendí hay un dicho de la caba la judía que es perfecta para el duelo ya sufrí ya aprendí ya cambié ya soy otro no puedo ser el mismo pero si depende de mi elección convertirme en un ser que cambió para amargarse o que cambió para amar más usted decide amargar o amar más depende de usted y uno dirá cómo puedo amar más si un ser que era objeto del amor no está es que ese ser está guardado en usted si usted se amarga significa que usted es de antes no tenía sentido y vamos a tratar pasito a pasito volver a recuperarse en sentido de vida pero para eso se requiere un lenguaje muy amoroso muy gentil y a mi forma de ver a Ana Elsa se requiere imaginación espiritual se requiere conectarse con una fuerza superior llámela como quiera llamarla la quiere llamar Yahvé Jehová Jesús Dios Cristo Universo como quiera pero lo importante es que sea una conexión de amor que le dé sentido a la vida porque cada vez está más demostrado que si el cerebro se desorganiza ante el duelo no es a través del cerebro que volvemos a volver a vivir es a través de la conexión del corazón roto volver a conectar el corazón eso va a ser por ejemplo uno de los motivos del retiro que vamos a hacer allá en Guadalajara y es que vamos a aprender a coser el corazón a coser el corazón y a conectar el cerebro la cuestión es cada cual lo hace a su medida a su ritmo a su tiempo sin comparar sin competir entonces duelo ocurre si yo amo o sea si amo mucho voy a tener un gran duelo por eso mucha gente le enseña a los demás a no amar para que para evitarse el problema no ame no se apegue para que se evite problemas el amor no es un problema el cerebro tiene esa lógica si amé tanto y me dolió mucho entonces el amor es peligroso mejor no vuelvo a amar pero es que una vida sin amor no tiene sentido no tiene sentido entonces elaborar el duelo es recuperar los lazos de amor que salían de mi corazón hacia el del otro recogerlos reorganizar mi corazón acomodar mi cerebro y volver a salir a la misma vida en donde va a volver a haber muertes en donde va a volver a haber adversidad pero yo me volví un conocedor de la vida en el sentido de que pase lo que pase y pese a quien le pese amo sin medida y en eso consiste lo que vamos a hacer en tratar de hacer que el amor nunca muera no sé si tienes algo Ana Elsa para aportar claro que sí pero pues mira antes que nada pues gracias por todo lo que nos dices porque ya dijiste muchísimo pero es que esa necesidad de la educación del duelo porque nadie te enseña es más nadie ni siquiera te explica qué significa duelo que algún día como dices tú lo tenemos que vivir yo me acuerdo que yo ni sabía que existía el duelo como manejarlo como vivirlo como no confundirlo con una depresión o con una enfermedad o sea es algo bien bien complejo y que nadie nos enseña y más y hay muchos duelos o sea que unos son más complicados que otros también entonces nadie tampoco te lo dice y es así como que lo que te toca vivir lo vas a vivir a como a las herramientas que tenemos porque es la verdad el duelo se vive depende de las herramientas que uno tiene y eso es todavía complica más porque si tienes más duelos anteriormente y que no has trabajado bien viene uno fuerte como la muerte de un hijo que me pasó a mí y te trae todos los duelos que no trabajaste entonces es bien importante yo creo la educación para empezar de hablar de la muerte porque muchas veces no queremos ni siquiera hablar de la muerte cuando es lo único seguro que tenemos en esta vida y es así como que no hables porque te vas a morir se nos va a pegar algo feo entonces es también empezar a hablar que todos nos vamos a morir empezar a normalizar la muerte y empezar a a educar yo creo que sobre la muerte y sobre el duelo que es tan complejo cuando no sabemos ni siquiera que existe y aquí hay una parte muy importante Ana Elsa cuando hablas de educación educarse en la muerte no requiere que usted se meta a estudiar tanatología porque es que yo veo por ejemplo yo veo y de manera muy cruel a mi forma de ver que por ejemplo una persona está en duelo y le dicen viene una forma de elaborar tu duelo es que estudies tanatología para que emprendas lo que es la muerte y todo eso si mi cerebro está desconectado si yo a duras penas sé dónde queda la derecha con la izquierda qué carajos hago haciendo cursos en donde me califiquen en donde me pongan tareas a duras penas sobrevive entonces lo que hay que hacer es primero ubicarme y cuando Anael se habla de educación en duelo es desde lo más básico desde el colegio desde el preescolar desde la época de las elementales desde los niños exactamente o sea estamos en una sociedad que le enseña a los niños a competir y no a cooperar les compiten por el mejor niños de 7 años y preguntándose cuál es el que tiene el mejor celular al que recogen el mejor auto pero a la hora de acompañarse a un duelo o algo así ni siquiera saben qué hacer porque los adultos no saben qué hacer y los niños empiezan incluso a jugarse muchos entre sí los niños son fuertes los niños como yo tengo papá y usted no y eso hace en un duelo que se vuelva más fuerte entonces cómo no vamos a enseñar desde pequeños a ser compasivos o sea la esencia de toda educación absolutamente en todos los niveles por más especializado que sea es aprender a cuidarnos a cuidarnos y aquí viene un reto para todos porque con el advenimiento de la inteligencia espiritual de la inteligencia artificial muchas profesiones que no requerían contacto que simplemente ahora nos van a terminar y entonces qué va a quedar de nosotros los humanos las oficios las profesiones en donde tengamos que mirarnos a los ojos en donde la inteligencia artificial no entienda sobre las emociones donde no entienda la posibilidad del abrazo no entiende la posibilidad de compañeros entonces sí o sí nos tocó ser humanos sí o sí entonces hoy más que nunca no sólo referente al duelo hay que buscar una educación basada en el cuidado del alma entendiendo alma como esta zona de nosotros que se conmueve tanto con lo bello como con lo doloroso somos seres de conmoción entonces llegó la hora de no tener que esperar como está diciéndoles Ana Elsa no tener que esperar a estar en un duelo para aprender de él obviamente por más que yo estudie el duelo cuando me toque el mío lo que haya estudiado muchas veces se me va a caer al suelo porque una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que sé pero es muy diferente si tengo en la base unas herramientas de saber llamar enredar a alguien saber levantar la mano saber encontrar grupos de apoyo y no sectas saber cómo ubicarme en el mundo pues necesitamos mucha más educación humana no tanto tanatológica sino humana y es de humanos morir es de animales morir si somos la única especie que tiene conciencia de muerte hay que utilizar eso como una bendición y no como una maldición si es probable que hoy muera entonces voy a dar toda mi vida con amor para evitar cargar y dejar un legado de dolor para eso la mayor escuela es la vida la vida es una preparación a la muerte y la muerte es como la especialización de la vida cuando uno demuere van a decir este fue bueno para o para nada o para amar que bueno que digan que haya sido bueno para amar claro y es muy cierto eso que dices también de que hay que llevar el duelo con amor porque a veces si no lo llevas con amor híjole es como llevar un duelo arrastrándote entre puro dolor sufrimiento entre coraje odio o sea es todo lo contrario al amor y es algo que como dice Jorge lo vamos a vivir siempre imagínate llevar una vida así entonces yo creo que hay que empezar como que a hacerlo por nosotros mismos porque nosotros también tenemos muchas personas que nos rodean que nos quieren que nos necesitan y no podemos llevar un duelo así sin importarnos nada o sea es como que darte importancia a ti para poder dar lo mejor también para los que están cerca de nosotros la cuestión ahí Ana Elsa es que como el cerebro se desorganiza el cerebro entra como en su fase más primitiva entonces está sintiendo que todo es inseguro que todo está en alerta entonces todos los demás se vuelven un posible enemigo entonces el duelo ya se trata de mí o sea es que lo que me duele a mí incluso llega al punto Ana Elsa que mucha gente llega a olvidar el sufrimiento por el que pudo haber pasado el ser querido sea sufrimiento físico o mental debido a que solo piensa en el sufrimiento personal y se convierte en víctima de sus propios pensamientos entonces ya necesita del duelo doloroso del duelo víctima para poder vivir entonces son las personas que llevan 17 años en un grupo de duelo dándole vueltas y vueltas y vueltas al dolor hay que salir de ahí hay que salir de ahí porque si no tu ser querido se volvió una sola historia la de muerte y es terrible como la muerte de mi madre de mi padre como la muerte de tu hijo Ana Elsa va a determinar su vida o sea no es como murió tu hijo es como la forma de morir será diferente para todos pero que es lo que extraña a uno al vivo no al muerto quien va a extrañar a un muerto si no lo está viendo y no lo está sintiendo pero para poder extrañar al vivo hay que estar vivo a uno hay que reconectar el corazón que yo no encuentro motivos para amar mínimo invóquelo asómese en la ventana en la mañana e imagine que eso es la imaginación espiritual que ese sol de la mañana es su hijo su hija su papá que el agua con el que se bañó usted es el mandándole frescura que el alimento que le envió hoy es una forma de darle sentido a sus sentidos pero si usted no lo conecta usted será un muerto muere más uno que el muerto mejor dicho usted muere un envío no es un muerto que camina entonces es decirle sí al amor entonces que es muy fácil decirlo sí pero es más difícil no hacerlo porque nosotros elaboramos el duelo a través del amor que se quedó en el corazón el duelo es el amor no expresado me quedé con un montón de amor por darle lo recojo lo dejo llegar no tengo que dejarlo ir ya se fue solo lo dejo llegar y que este amor me nutra es así como habla Nana Elsa pues por ejemplo que hay un colibrí que la mariposa son el símbolo de las señales de nuestro ser querido también hay un símbolo para la persona en duelo es la flor del loto la flor del loto crece en agua estancada en agua sucia y a pesar de que el agua es muy sucia sus raíces llegan a un punto y que tocan un poquitico de agua pura y con eso se forma una flor con un néctar inmensamente bello que atrae colibríes libérulas y mariposas entonces la idea es convertirnos en flor del loto en medio de tanta adversidad en medio de tanta agua sucia florecí y atraje el alma de mi ser querido que estás haciendo para florecer a la persona que nos está oyendo que yo estoy rezando mucho si aparte de rezar estás siendo coherente en tu rezo con tus acciones porque es que uno sale a la calle Ana Elsa y mata a media ciudad porque no se murió este intentando hacer justicia y porque este si está vivo y este que no está disfrutando la vida entonces si hacer justicia es meter en duelo a todo el mundo usted se volvió el vengador anónimo hacer justicia es amar a pesar del dolor este es el gran reto ver en el otro una posibilidad es decir voy a darle el amor de mi hijo a través mío al otro punto que lo ideal es que esta charla no hubiera existido sí pero es que si el duelo nos enseña algo es que no hay ideales uno puede tener las mayores mejores intenciones tener control y la muerte dice vamos y vamos entonces es ante un mundo que no es perfecto que no es ideal ante un mundo en donde por más que usted rece bonito por más que sea muy creyente en algún momento va a llegar la muerte no es ni culpa de Dios ni de la sociedad es la vida que es así como aprendo a estar en paz cuántas veces yo no sé si te pasó a vos Ana Elsa la gente se pregunta y por qué a mí y por qué a mí me pasó esto por qué se murió mi hijo por qué se murió mi mamá yo le devuelvo una pregunta cuántas veces usted se preguntó por qué a mí cuando le pasaron cosas bonitas por qué me aumentaron el sueldo Dios mío por qué me aumentaron el sueldo Dios mío por qué nació mi hijo Dios mío por qué estoy tan feliz cuando estamos felices no preguntamos por qué a mí que si vamos a buscar justicia tendríamos que preguntar por qué en los dos momentos por qué a mí en lo negativo y por qué a mí en lo positivo elaborar el duelo es colocar a Dios en la mitad de los por qués yo no necesito que me digas por qué necesito que me sostengas porque estoy en un hueco estoy en un foso entonces la elaboración del duelo es sostenerse no es buscar el cielo es encontrar piso por eso a mí me gusta mucho la frase consuelo consuelo es de nuestro español en el inglés y todo eso no habría posibilidad consolar ponerle el suelo volver a poner piso y volviendo a poner piso en medio del foso mis lágrimas me harán salir y volver a vivir pero primero le tengo que dar permiso a las lágrimas a la tristeza a la ira de ser para volver a vivir qué pena me sentí en la palabra ahora ay qué lindo no me encanta es que todo lo que nos dices es tan enriquecedor Jorge es muy cierto todo eso y bueno yo nunca me pregunté por qué a mí yo siempre decí por qué no o sea quién soy yo para que no me pase pero a veces te das cuenta pues por lo menos yo que la vida sí es la vida no es justa y nos va a pasar lo que tenga que pasarnos ¿verdad? y no tenemos por qué enfrascarnos en eso igual a mí a veces me dicen ay cómo lo hiciste no cómo para ya no sentir dolor y yo sigo sintiendo mucho dolor o sea es y es parte de o sea está bien a veces no darle estar a cara a cara con el dolor porque yo creo que es la única manera de empezar a sanar de empezar a sacar todo eso que nos que tenemos y y es es muy muy válido el llorar y cuando te sientas mal no quiere decir que estés retrocediendo así así es esto y yo les digo pues si nos está pasando lo peor que nos puede pasar en este momento pues cómo quieres sentirte ¿no? así es ¿qué otra emoción puede haber que no sea la tristeza? claro o sea la tristeza es una emoción adaptativa ante una circunstancia entre la cual no tienes control la rabia es una emoción adaptativa circunstancia que no sentís frustración o es una emoción adaptativa ante haber perdido como la posibilidad de los sueños que tenía con el otro o sea las emociones que hemos llamado negativas no son negativas son adaptativas por eso si usted no está en duelo no critique no presione la tristeza del otro como tampoco felicite su fortaleza ay Ana Elsa que fortaleza uno no sabe todo el dolor que hay debajo de esa entre comillas fortaleza porque le dicen a la gente que es fuerte porque están viendo lo que le tienen miedo Ana Elsa es la señal de lo que no quieren que le pase la muerte de un hijo por favor tienes que ser fuerte porque yo estoy que me... una cosa que le duele a uno mucho en duelo es que le digan que bueno que seas fuerte eres un testimonio testimonio prueba de qué o sea qué es lo que tuve que pagar para esta prueba son situaciones que nos van a pasar en la vida creyendo o no creyendo en Dios siendo buenos o no siendo buenos a todos nos van a pasar lo que sí está comprobado es que las herramientas emocionales y espirituales que usted tenga le sirven como soporte soporte usted en duelo necesita soporte no necesita que le expliquen cómo salir soporte mientras el amor se encarga el amor se va a encargar de ayudarle a caminar crea en el amor de vuelta Jorge ¿qué puede pasar cuando no niegas un duelo por ejemplo? que lo evades que te metes en el trabajo que te metes en mil cosas que hacer y es como huirle a ese dolor y no lo quieres enfrentar ¿tú crees que puedas vivir mucho tiempo así? el inconsciente nunca olvida y el guarda y el guarda el cerebro guarda es como si tuviera una bodega en que guarda y guarda y está comprobado que pasan después pequeñas cosas y en donde uno explota de una manera desmedida que puede ser con grandes iras y esto pasa mucho en nosotros los hombres guardamos y guardamos y guardamos dos, tres se parece como al trastorno de estrés postraumático que después se manifiestan todas las heridas son heridas en la psique que si no se manifiestan que si no se manifiestan que si uno no las transita después van a intentar salir solos presionan escapan y como escapan si usted se guarda una rabia va a salir en forma de violencia si usted se guarda una tristeza va a salir en forma de depresión si usted se guarda una frustración va a salir en una total pérdida de motivación por la vida pero entonces como esta es una sociedad que te dice tienes que estar bien y todo eso mucha gente guarda y guarda no guarde vuelvas incómodo socialmente cuando la gente le pregunte como más puede preguntar la gente como estás que a uno le da rabia sabe a mierda cuando se ve como mierda cuando sabe a mierda es mierda no es una crisis disfrazada de mierda es mierda entonces me está sabiendo mal lo digo por favor no digas eso me sabe mal lo digo y la gente que sea más cercana a uno pues te va a venir a abrazar y los que no te van a criticar eso es otra de las cosas que pasa con el duelo se filtra una cantidad no porque sean malos sino porque todos estos consejitos de ponle ganas y todo eso no sirven para nada pero lo que acaba de decir Ana Elsa es fundamental no guarde sus emociones las emociones son señales neurobiológicas de algo que ocurrió si usted las guarda su cerebro las va a guardar su sistema nervioso las va a guardar y entonces no solo salen como procesos mentales sino que también salen como procesos orgánicos entonces aparece un cáncer aparece una diabetes aparece un accidente cerebrovascular entonces usted dirá pues me muero y ya ojalá se muriera ojalá se quedó usted postrado y le asegura y usted postrado una cama ay si no va a querer tener la enfermedad hasta salud física bote la emoción a través de otra persona claro porque también debemos de valorar lo que tenemos o sea la salud y todo lo que tenemos no nomás tenemos este gran dolor no este gran duelo también tenemos muchas cosas que tenemos que valorar cosas que podemos hacer y a veces no vemos que podemos seguir perdiendo cosas Jorge o sea eso es bien bien importante porque a veces piensas ya me pasó esto ya no me puede pasar nada peor y claro que nos puede pasar y pasar y pasar y pasar y es cuando empezamos a valorar ajá es cuando valoramos a veces la salud que por ejemplo mientras estemos sanos no la valoramos yo recuerdo mucho había había esto era un duelo por pérdida de la salud había una mujer X no hay necesidad de decir nombres que tenía un cáncer de seno de mama y le estaban colocando una una quimioterapia muy fuerte que le había hecho caer las uñas caer el cabello le colocó su cuerpo de un color grisoso ella estaba mal y ella venía en una relación muy mala con la mamá desde antes desde antes muy mala peleaban había una pérdida de sentido y ella viéndose tan mal pues organizó la situación pensando que se iba a morir entonces se hicieron un perdón y todo eso como al año ella pues se recuperó del cáncer se mejoró y ya estaba con cabello ya estaba con uñas y la vi en consulta y me empezó a hablar pero mal de la mamá que mi mamá que todo esto ahí por ejemplo en la conversación que tuvimos y ella se enojó conmigo se te olvidó lo que hiciste necesitas estar enfermo necesitas estar cerca a la muerte para solucionar todo y ahora que te sentís viva volviste a la misma amargura volviste a la misma soberbia o sea no aprendiste no aprendiste esta mujer se puso furiosa conmigo se fue y después volvió diciéndome pues fue un golpe pero tiene razón o sea de qué me sirvió si realmente el perdón era era desde el corazón no era porque me estuviera muriendo ahora más que nunca si estoy bien tengo que solucionar eso entonces ahí viene también la pregunta para usted ¿qué más necesita perder para darse cuenta que esto era más simple de vivir que había que andar despacio que había que ser más humilde que había que reírse un poquito más que había que hacer más servicio porque como acabo de decirles a Nadelsa nunca es suficiente el fondo tiene más fondo así que intentemos mientras tanto simplemente amar que sería el camino así es tienes mucha razón porque si es son cosas que así es la vida que nos van a pasar y yo creo que también el dolor pues te viene a enseñar muchas cosas en la vida desgraciadamente y eso es lo que hay que agarrar yo tampoco jamás agradecería haber perdido a mi hijo por nada ni por lo que he aprendido ni por nada del mundo ni por no pero es lo que me tocó y pues de lo que me tocó es lo que lo que puedo hacer lo mejor que puedo hacer y pues como dices no nos gustaría estar ahorita platicando en este live pero pues nos tocó así y yo creo que que eso es es lo que tenemos que hacer y y poder estar lo más lo más cerca a la gente yo siempre trato de de entender esa empatía que a lo mejor ahora tengo después de de vivir lo que viví con mi hijo pues ya siento ese acercamiento y entiendo a cada persona que me dice cosas porque es como si yo las estuviera diciendo ¿no? cuando me dicen es que no puedo más es que me siento mal pues es que yo de repente así me siento y ya no puedo más y y a veces cuando menos lo pensamos caemos o sea viene ese ese dolor como una ola y te tumba y y es algo que no está planeado es algo que por más que que entendamos cosas no no te va a quitar ese dolor y eso es algo que también tenemos que entender que porque por más que que seamos espirituales que que lo que sea no nos va a quitar el dolor de una pérdida tan grande entonces eso también tenemos que empezar a entenderlo y y acompañar y abrazarnos y no sé mucho amor mucho amor para para vivir un duelo tan grande mira esa esa posición que dijiste al principio lo que acabas de decir es la posición que a mí me parece la más honesta es decir porque tengo que agradecer esto porque es que a la gente la presiona agradezca lo que pasó porque es que hay un plan previo y usted debe agradecer todo el aprendizaje no 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 o sea no nos quedó de otra que aprender a través del dolor no quedó de otra pero si realmente uno pudiera esto no sería entonces no faltará que me meto en camisa de once varas con el cuento del plan del alma y todo esto yo le pregunto a usted vamos a ponerle lógica a esto y yo antes de venir a este mundo elegí entonces por ejemplo el accidente en el que mi mamá se cayó se golpeó la cabeza perdió el conocimiento le hacen una cirugía tiene un trombo y se le genera un sangrado en donde ella se deserebra y hay que desconectar si yo elegí todo esto para aprender el desafío ¿dónde hay aprendizaje? si ya elegí todo el aprendizaje se da cuando usted se enfrenta a lo nuevo no cuando usted ya sabía que iba a pasar entonces ¿qué le quiero decir con esto? es ante lo nuevo ante lo que yo no sabía ante lo que no tengo control ante lo que no quiero aceptar que me vuelvo más amoroso yo no quiero aceptarlo no lo acepte adáptese a una nueva realidad en donde no permita que el amor se le muera eso sí nos tocó caminar nos tocó caminar sin él en el mundo de afuera pero que nadie se lo saque de adentro elaborar el duelo es crecer en la relación interior la de afuera no está pero no lo dejo morir aquí entonces la única solución de pegamento para su ser querido es el amor no es ningún terapeuta ningún sacerdote ningún pastor ningún coach nadie le ayuda a usted a elaborar el duelo si usted no se compromete a que el amor vuelva a vivir en usted es un proceso único único en cada uno entonces permita que el amor vuelva a vivir déjenlo sentir así es Jorge entonces por eso hay que ir al retiro que vamos a hacer juntos porque es el primer retiro que hacemos en el regreso a casa y me lo han pedido muchísimo para poder bueno ya aterrizar este hermoso proyecto pero pues ya en presencia ya es presencial y pues miren y pues miren el invitadaso que tengo el honor que voy a tener Jorge de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación porque para mí es un honor de verdad que seas el primero que voy a tener en este en este retiro que espero que sean de muchos que vengan en un futuro porque porque de verdad se necesita mucha educación en el duelo se necesita mucho apapacho mucho abrazo y todo eso que mejor que hacerlo presencial que podernos entender podernos abrazar poder llorar poder compartir tantas cosas y bueno con tu sabiduría que ya lo vieron ahorita en estos cuantos minutos nos has compartido muchas cosas y yo creo que eso es lo lo más valioso que va a haber en este retiro más que vamos a tener aparte más invitadas que bueno van a a completar todo este círculo de amor que va a haber y bueno muchísima muchísima buena vibra muchísimo amor y muchos hijos que desde arriba y papás y hermanos y mucha gente de muchos seres queridos parejas también que nos van a estar acompañando desde arriba yo yo te tengo que agradecer mucho que te hayas la palabra es atrevido a hacer esto porque no es fácil no es fácil uno atreverse a como a una laborator casi quijotesca de una cosa que no se habla del duelo incluso como hacer un retiro donde nos unamos pero acabas de dar como la clave y es que no es un retiro para que me den conferencias y me hablen y me hablen esto es un retiro para amar para darte cuenta que la causa de tu dolor no es la muerte es el amor y si la causa de tu dolor es el amor el amor también será la cicatrización de la herida entonces vamos a tratar de hacer un viaje entre el cerebro y el corazón donde el alma diga yo voy a seguir viviendo por eso los esperamos en Guadalajara 23, 24 y 25 es que es de agosto 23, 24, 25 de agosto es viernes sábado domingo y bueno empieza desde el 23 a las 3 de la tarde empieza el registro y termina a las 3 de la tarde el domingo y bueno va a ser de verdad muy muy lindo va a haber meditaciones va a haber noche de fogata cuentos que nos trae Jorge y bueno muchas 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 sorpresas porque también bueno va a estar una soprano muy querida que ella también perdió a su papá por suicidio y bueno también mi querida Maite que por aquí andaba también que se escuche fuerte mi grito de una asociación muy importante y bueno qué mejor que Jorge que va a ser nuestro guía ahí en el amor y para bueno para invitarlos a todos de verdad que me encantaría a mí los que puedan y van cerca los que estén en México también quiero hacer por unas becas ojalá que se puedan dar esas becas también para las personas que no puedan por por cuestión económica también ojalá que se puedan dar con la fundación y bueno yo estoy encantada de verdad yo sé que es demasiado atrevimiento de mi parte hacer esto pero yo tengo toda la fe que todo va a salir muy bien que todo va a estar perfecto y bueno desde ya ya ves ya se empezó a dar Jorge entonces ya con con todos estos invitados y con todo este programa que vamos a tener yo creo que bueno lo demás pues ya bien vendrá más fácil así es entonces que se conecten contigo me imagino que ahorita escribirás el número de tu whatsapp y todo esto sí para que se sí claro que sí para los que los que quieran información mándenme a mí mensaje por por el regreso a casa en todas las redes en facebook en instagram pues mi teléfono también está ahí en los flyers de la invitación entonces bueno quien quiera asistir de verdad pues es muy fácil les mando toda la información y es aquí en México eso sí lástima porque muchos de otros países que pues no no pueden por no por se les dificulta mucho por las distancias pero bueno sí vienen también de otros países voy a tener ya de costa rica entonces bueno me da muchísimo gusto de verdad que estén que estén tan interesados y ojalá que sea el primero de muchos y bueno te agradezco Jorge por todo tu apoyo en esto y también vas a estar aquí en sonora próximamente también antes del retiro quiero que sepan que va a estar en un congreso pero ahí sí es un congreso es diferente y en ciudad de obregón va a ser también totalmente gratis para los que viven aquí en sonora ahí va a estar Jorge están todos invitados a los de duelo va a ser un congreso el cuarto congreso de la unidad de duelo de la funeraria Robles en ciudad de obregón así que también luego los voy a mandar la invitación para que para los que estén aquí puedan asistir y bueno yo de verdad te agradezco muchísimo por toda la ayuda que nos das aquí Ana en Argentina te están preguntando que si cuándo mande que le iba a decir a la gente también que se vaya a ir inscribiendo que la idea con Ana Elsa que tenemos es también hacer unas reuniones virtuales antes entonces para que se vayan inscribiendo para que también estén en no solo sino que puedan estar en la gente que está inscrita y en Argentina pues así como Ana Elsa cuando me inviten pues voy ojalá yo pudiera armar para de aire a todo el mundo vamos muchas gracias claro que sí ya oyeron a Jorge así que los que vayan a ir al retiro pues vamos a hacer también reuniones con Jorge para que platiquen para consultar y con lo que quieran pues aquí estamos la verdad Jorge pues muchas gracias por todo tu apoyo gracias a todas las personas de verdad que me han apoyado hay muchas también que están dando donaciones que no puedan ir eso también se los agradezco muchísimo de todo corazón para mí son muy valiosas y bueno eso será también para poder ayudar a más y más personas y ojalá un día podamos dar muchísimas becas y también otras personas que están en otros países para que vengan hasta acá agradezco mucho de verdad y bueno gracias Jorge por este hermoso live no sé si quieres darnos decirnos últimas palabras para ya terminar las últimas palabras voy a morir hoy no voy a morir al retiro más que últimas palabras es una conexión profunda que busquen el silencio o sea no busque afuera solución a su dolor busque adentro un consuelo un sustento si usted no cree en Dios no importa invóquelo porque es que es ahí en una conexión superior si usted no pone a su ser querido abrazado por una fuerza de luz no va a pasar nada en mis duelos en lo que ha pasado yo allá en el fondo lo encontré a él y ha sido una guía muy linda porque ya no solo está aquí sino aquí haciéndonos saber que independiente de las cosas que nos vayan a pasar agradables o desagradables en el medio está el amor enseñándonos déjese guiar por el amor déjese que habite el amor así que de aquí a que nos volvamos a ver todos los días si usted perdió un ser querido vea una fotico de su ser querido imagínelo y simplemente diga elijo vivir con tu alma viva en mi corazón elijo vivir con tu alma viva en mi corazón y se sorprenderá gratamente como esa alma viva vuelve a vibrar aquí en el sol que hay aquí adentro déjese guiar por el amor que el amor sabe lo que hace ay que lindo muchas gracias porque gracias por estar aquí gracias a todos por acompañarnos y bueno un abrazote un beso y espero que este sea el primero de muchos lives que vamos a hacer próximamente gracias Jorge chao chao gracias a todos